El Gary y el Pipe, de R.López, los faraones. Yo te conozco más conmigo, ¿no es? Vamos a hacerlo, ¿no? No te hagas la bonita ni nada, que yo te conozco. Ya sé bien quién tú eres, pero soy yo para que la madre. Sé que tú me quieres. Y de figura esos todos. Pero es que no se puede. No te hagas la bonita ni nada, que yo te conozco. Seguimos aumentando la calidad musical. Este es mi disco. El Gary y el Pipe, de R.López, de R.López, de R.López, de R.López.